Por un minuto de amor Donde se esconde el dolor No hacen falta palabras Donde encontraré la fuerza Que abra la puerta de mi alma Con estas manos te busco Disfrazando mi esperanza Y en medio de este desierto Serás un poco de agua ¿Por qué se esconde mi voz? Cuando el silencio me habla ¿Por qué no encuentro el amor Que dejes sobre la cama? Si yo quisiera estar bien No seguiría estando Si yo quisiera estar más Estaría llorando Con estas manos te busco Disfrazando mi esperanza En medio de este desierto Serás un poco de agua Por un minuto de amor Nananana, nananana, nananana